Kendall arremete contra su padre, Kailin Jenner. ¡Jesus Christ! Según reporta el portal Page Six, el padrastro de las Kardashians, ahora convertido en mujer, y su hija, la supermodelo Kendall Jenner, habrían tenido una fuerte discusión en un restaurante de California, donde según la publicación, Kendall le habría echado en cara a su padre su desapego familiar después de todo el apoyo que le brindaron en su famoso cambio de sexo. El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables. Después de esto, hablan de su acuerdo de divorcio, y quiero decirles que esto fue muy, pero muy civilizado. Ellos llegaron a un acuerdo de divorcio,